Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, anticipó que el cuerpo concurrirá con las enmiendas en el Senado de Proyecto 2482. Se supone que la concurrencia con las enmiendas se dé en la sesión cameral de hoy a la una de la tarde. El alto cuerpo eligió el lenguaje en la medida que incluía a los alimentos procesados como parte de los artículos sujetos al IBU de 11.5%. Precisamente el senador Ángel Rosa votó en contra de la medida. A él le damos la bienvenida a Noticias 24.7 para dialogar su decisión, su determinación y hacia dónde va dirigida. Saludos, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Bueno, el tomar esta decisión estaba fundamentado en algo que ya venía de camino, pero que al observar el grosor de la medida, usted lo anunció de esa manera. Yo había adelantado públicamente y también se lo había informado desde el jueves al caucus de mi partido en el Senado, que si lo que se bajaba votación no contenía alivios contributivos para la clase media y asalariada y no tenía un mecanismo para revertir la regresividad brutal que este aumento de 4.5% al IBU va a tener sobre la gente más pobre, pues que yo estaría votando en contra de la medida. Al leer la medida me convencí de que era la manera de serle fiel no solamente a lo que son mis postulados y creencias, sino también votar a favor de lo que era el programa de gobierno que le presentamos al país, el Partido Popular, en 2012. Y yo me remito a las páginas 232 y 233 de ese programa de gobierno. Así que yo creo que cumplí el propósito de no solamente no violar mi compromiso con el país, sino ser fiel con lo que le dijimos al país en 2012. Aquí en este documento tenemos en nuestras manos precisamente el proyecto de la Cámara 2482, es el voto en contra o voto explicativo al que se hace alusión, pero así lo titula acá. Hay unos aspectos que se destacan, por ejemplo, se habla de que el liderazgo político exige consistencia, que es consono con lo que nos acaba de expresar y que debe contener alivios para nuestra que se hace la heredad, pero también se habla de una marca de excepción con el resultado de este episodio político. Sí, porque convertimos el proceso de una transformación contributiva en un elemento controlado por los intereses especiales, secuestrado por los intereses especiales y hemos terminado realmente aprobando lo peor que podía salir del proceso legislativo. Es decir, hemos subido 4.5% al Ibu, no le damos ningún alivio, la planilla se queda igual para los asalariados, no hemos tenido cuenta de que los más pobres van a recibir un impacto que no van a poder sufragar de este nuevo impuesto. Y además, lo que es bien importante, lo aprobado tampoco resuelve el problema fiscal del gobierno y vamos a tener que hacerle recortes de por lo menos 600 millones al nuevo presupuesto que va a tener un impacto sobre algunas organizaciones sin fines de lucro, sobre algunas entidades gubernamentales y sobre la propia economía del país. Así que, desde el punto de vista de lo correcto económicamente, tampoco podía yo, que conozco de economía, votar a favor de esta medida. Senador, aunque pudiera parecer contradictorio cuando lea esto, lo cierto es que tiene una razón y una explicación. Dice que el aumento al impuesto sobre consumo tendrá el efecto de reducir dicha actividad. Claro, porque tú lo subes y no das un alivio o no das un cojín para que la gente pueda amortiguar ese golpe, pues es natural que mucha gente va a consumir menos y eso va a tener el efecto de reducir los ingresos del gobierno. Y este proceso se convirtió básicamente en un proceso político al que se le buscó una salida política. Pero desde el punto de vista de política pública, hemos terminado haciendo lo peor que podía surgir del proceso. Y usted, pues ya finalizando uno de los párrafos, destaca que el proyecto no es producto del consenso. Nosotros agradecemos su presencia acá y estaremos dialogando más sobre este tema porque sabemos que hay bastante tela donde contamos. Como siempre, la orden. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.